si te voy a enseñar cómo hacer unos ricos bollos de harina de maíz tengo sazón power tengo el coco abajo tengo cebolla que va para otro lado ahí recadito y cebolla tengo aquí la harina el bollo se hierve vamos a ver cómo lo hago siempre con una mano aquí he hecho el ají recadito si es posible con un chinguito prestado y lo he hecho aquí entonces vamos a manejarlo esto luego yo van a ir a ver si busco una marimaña así encontrar una voy a hacer el paso entonces son bollos y harina de maíz busqué la manera de cómo enseñarles cómo hacer esto pero ya le di la vuelta entonces tienenlo ahí esto es para que coja tu textura de sazón ustedes lo pueden hacer hasta sin esto pero me gusta a mí más con esto entonces en lo que está en lo que voy a ir haciendo esto he hecho aquí un ching de un ching de ponerle el coco lo pongo ahí ya que me vaya yendo y lo voy a ir y esto es lo que le voy a echar por encima para que casi todo esté y lo voy a ir haciendo lo boyo y voy a llevarlo allá a la estufa y voy a llevarlo allá a la estufa dónde está el otro millón entonces aquí voy a hacer el bollo para llevarlo allá a la estufa donde están los tres millón entonces aquí voy a hacer el bollo y voy a hacer un bollo coge el hoyo, le hago así, con la mano, mirando ahí, voy a echarle bien, lo estoy haciendo un poco grande, para no coger pela, voy a echarle bien, 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 esta freya supervisando, la supervisora, por ahí, 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 si, si, estoy grabando, estoy grabando, tengo aceite, tengo hoyo, miro aquí, tan tan tan, es pipo, pues, hay que ver grabarte, Y ya está. Y ya está. Voy a echar la cebolla y un poquito de ajo aquí, donde voy a hacer la salsa para los bollos que hay con pica pica. Y ya está. La pica pica, como los bollos todavía no están, va a ser un poco más de volumen, voy a hacer la salsa. Y la pica pica se echa de último para que no se debaraten o se degranen, no sé cómo le llamarían, o se acacharren. Y ya está. 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 Y ya está.